Bienvenidos a la receta de hoy Hola, bienvenidos al canal. Hoy voy a preparar unos roles de canela cetogénicos exquisitos a base de queso mozarella. Los ingredientes para 8 a 9 roles son 2 tazas de queso mozarella, 3 onzas que son igual a 90 gramos de queso crema filadelfia, 3 cuartos de taza de harina de almendra, 1 cucharadita de bacon power, 1 cucharada de flaxseed milk. Los ingredientes para el relleno son 1 cucharada de mantequilla ablandada, 2 cucharadas de nuez pecana en trocitos, 1 cucharada de canela en polvo y 2 cucharadas del edulcurante Swerp que es eritrotitrol, nada más que con apariencia de oro cafecito. Los ingredientes para el icing son 2 onzas que son igual a 60 gramos de queso crema, 2 cucharadas de heavy cream, 2 cucharadas de Swerp, 1 molde rectangular cuyas medidas son 13 pulgadas por 9 por media pulgada de alto y vamos a necesitar también papel encerado para hornear. Vamos a la preparación de estos roles de canela cetogénicos. Primero vamos a precalentar el horno a 180 grados centígrados que equivale a 350 Fahrenheit. En un bol voy a mezclar los ingredientes secos, el bacon power, el flaxseed y la harina de almendra. Voy a revolver para integrar todo y lo voy a reservar. Voy a tener lista la charola forrada con papel encerado y voy a poner en un bol de vidrio el queso mozzarella y el queso crema y los voy a llevar al microondas en 3 ciclos de 30 segundos. Entre cada ciclo vamos a estar batiendo hasta que se integren estos dos ingredientes. Vamos a agregar la mezcla de los ingredientes secos y vamos a formar una masa. que pondremos encima del papel encerado y vamos a aplastar la masa para formar un rectángulo. Una vez que tengamos listo el molde rectangular forrado vamos a tener listos los ingredientes del relleno. Primero voy a mezclar el edulcurante suerp con la canela para formar una mezcla y luego pondré la mantequilla sobre la masa y la extenderé por todo el rectángulo de masa. Voy a expolvorear con la mezcla del suerp y la canela y luego voy a agregar los pedazos de nuez. Voy a formar un rollo bien apretado para luego partir nueve porciones que pondré sobre el papel separadas. Ya que las tenga listas las voy a meter al horno precalentado por 12 minutos. Mientras tanto voy a preparar el icing. Para eso voy a batir el queso crema con la heavy cream y el edulcurante hasta obtener una consistencia semilíquida. Te muestro cómo quedaron los roles de canela al salir del horno. Estos están listos para degustarse. Yo ya les rocié el icing y así es como me quedaron. Deliciosos. Te invito a preparar esta receta. Hasta la próxima receta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!